La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, continúa su perípulo por las parroquias rurales del municipio castrillonense y hoy miércoles visitaba una de las más activas a nivel de movimiento vecinal, como es La Braña. En La Braña la asociación de vecinos y de jubilados se han unido para tener un local muy amplio donde realizar durante todo el año, tanto dentro como fuera, fiestas y distintas actividades. Como toda zona rural, La Braña tiene unas necesidades muy específicas e Izquierda Unida tiene las soluciones a estas demandas para la próxima legislatura. Bueno, pues para La Braña tenemos que mejorar esas cunetas que unen y tomar un poquito del hormigón de la carretera que baja hacia Las Bárzanas y luego mejorar sobre todo el área recreativa que tienen aquí cerca y que los vecinos y vecinas solicitan que hagamos una mejora de la misma y así lo haremos, siempre respondiendo a las necesidades que ellos nos plantean. Es que la cercanía de Izquierda Unida con los entes vecinales durante la legislatura y no solo en campaña como hacen otros, con reuniones periódicas con las asociaciones de vecinos, hace que ahora sea más fácil traer un programa electoral acorde a las necesidades de cada parroquia y en este caso, de La Braña. A lo largo de los cuatro años nos venimos reuniendo asiduamente con las asociaciones y son ellos los que nos ponen delante las necesidades que van viendo y cómo nosotros podemos mejorarla y luego, es ya cuestión nuestra, ir introduciéndolas en la medida en que el presupuesto nos lo permite y también estableciendo prioridades en función de las necesidades del conjunto de la población de Castrillón. Pues la candidata a la alcaldía, Yasmina Triguero, pidió al numeroso grupo de vecinos que se acercaron al acto que renueven la confianza en Izquierda Unida el 24M, porque eso significará que de la mano de Izquierda Unida, La Braña también seguirá creciendo.